...alternativa que tenemos en este medio de comunicación con los funcionarios, con los secretarios de Estado, y yo por eso le agradezco al secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, que nos acompañe en esta mañana. Bienvenido. Erika, muy agradecido siempre con estar con ustedes. Y es que el primer punto, secretario, que tocaba el gobernador del Estado era precisamente este del desarrollo económico, del crecimiento que está teniendo San Luis Potosí, pero también de cómo, pues, digamos, la salud financiera que tiene el Estado le ha permitido vivir este momento. Y por eso yo se lo pregunto, ¿cómo estamos llegando a estos dos años del gobierno en materia financiera de la administración estatal? Pues me da mucho gusto el calificativo de salud financiera. Yo sería más conservador. Yo diría que estamos en un proceso de estabilidad, que tenemos control de daños en materia financiera. Tú bien recordarás que al iniciar la administración, pues había una serie de focos rojos, algunos no identificados, algunos se sabía que existían, pero no sabía de qué tamaño eran. Entonces, ahorita ya tenemos un escenario muy claro. Sabemos cuáles son los puntos débiles en materia de finanzas públicas. Hemos atacado y hemos tenido buena respuesta de la Federación de la Ciudadanía. Hemos ordenado estructuralmente las finanzas. Y estamos en una condición de orden. Ojalá lleguemos al punto de salud. No es un tema sencillo porque para mí salud es no debo. Claro. Es estoy perfectamente saneado. Y eso es muy difícil que ahora en estas épocas exista. Sobre todo en los estados que tienen muchas presiones, que cada vez la Federación les exige más. Sin embargo, hemos podido responder. Yo te diría algunos puntos. Tenemos un balance positivo. ¿Qué significa esto? Que ya no gastamos más de lo que recibimos. Esa es una primera premisa. En la administración de Juan Manuel Carreras, los dos años hemos recibido el dinero que hemos gastado. Esto nos permite no ir incrementando los pasivos. Y en algunos casos, irlo reduciendo. Tenemos reducciones importantes. Precisamente para ir a este punto, secretario, ¿qué recibieron? Es decir, al momento de asumir esta responsabilidad, ¿cómo recibieron las finanzas y cómo estamos a dos años? Bueno, nosotros las recibimos con presiones de corto plazo en el flujo de efectivo, presiones importantes. Esto ya lo hemos corregido. Por eso, teníamos focos rojos muy identificados en el sector educativo, en el sector salud, en el sector de pensiones. Hemos ido reduciendo esos pasivos. No los hemos eliminado. El pasivo del sector educativo era 5.400 millones. Le hemos bajado una cantidad importante, sobre todo en impuestos a la renta. Estamos ya atendiendo el sistema de ahorro para el retiro. Estamos atendiendo las pensiones del sector educativo. Y ahí vamos bajando. También en el sector salud ha habido algunas estrategias en materia financiera que nos han permitido reubicar el gasto y fortalecerlo de manera que ya pasa de un foco rojo a un foco amarillo. En materia de pensiones, también hemos ido abonando a la burocracia, al sector educativo. Y vamos bajando esa deuda también. No estamos al 100%, ¿por qué? Porque es una deuda que se originó en 10, 12 años atrás. Sin embargo, las medidas de austeridad, las medidas de fortalecimiento del ingreso, las gestiones ante la federación y toda la política financiera que hemos establecido, pues ha dado resultados para mantener unas finanzas en equilibrio. No, como me lo mencionabas al principio, que es a lo que cualquier Estado aspiraría. Sin embargo, que es muy difícil de lograr. Esta indemnización que llegó por parte de la empresa Ford significó un aliento extraordinario a las finanzas del Estado. Es decir, más allá de lo que significó, de las causas, etcétera, el hecho de que este dinero se haya recuperado para el Estado, ¿qué significó? Bueno, significó dos cosas, tres cosas particularmente. Uno, recuperar un activo, tener un terreno servido de 280 hectáreas para recibir una inversión en cuanto haya las condiciones y haya las posibilidades. Y eso es un plus sobre otros Estados en materia de desarrollo económico. Tenemos ese inmueble ya listo para que volteen los inversionistas extranjeros, los inversionistas mexicanos o locales o los que consideren, y ahí está a la disposición un activo muy importante. Entonces, el terreno, los 1.129 millones que se recibieron, se destinaron 527 al pago del terreno, 500, todo el sector educativo con el cual fue posible bajar en un arreglo que hicimos con Hacienda, reducir una deuda de un crédito de 1.860 millones, pagando 370 millones y obteniendo una condonación del 75% del capital y de todos los, el 100% de los accesorios. También hay un proyecto para ampliar un brazo del distribuidor Juárez que complementará y servirá para despresurizar el tráfico de la carretera 57. Entonces, el destino particular de esos recursos fue prácticamente en ese sentido. Entonces, no hubo un alivio a las finanzas en general, pero sí un paliativo para el sector educativo al cual le hemos dedicado una buena cantidad de recursos extraordinarios a partir de que la federación ha tenido problemas para apoyar al Estado. El Estado ha tenido que hacer un esfuerzo adicional y salir adelante con el sector educativo. No al 100%, todavía tenemos muchas presiones, pero estamos dándole la medicina preventiva posible. Porque al menos el problema no crezca. Ahora, el gobernador del Estado se refería a estos dos años y me gustó cómo lo manejó como el primer tercio de esta administración. Pensando en ello, señor secretario de Finanzas, José Luis Ubalde, ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son esos grandes retos en materia financiera que tiene San Luis Potosí? Y si me lo permite, quisiera retomar algunas de sus palabras con este concepto de cuáles eran los focos rojos cuando ustedes llegaron y cuáles son los focos rojos que hoy se mantienen. Bueno, los focos rojos eran cinco. Eran los que mencionaba yo, educación, salud, pensiones, la deuda corriente y la deuda bancaria. En este momento la deuda corriente y la deuda bancaria están totalmente controladas. Inclusive la deuda bancaria se ha reducido. La deuda corriente prácticamente está equilibrada. Tenemos superávit. El año 2015 logramos decir un poquito y el año 2016 ya logramos ser superavitarios. Pretendemos que a pesar de las dificultades que vemos con esta tragedia que hemos vivido, a nivel nacional tiene una repercusión en las finanzas públicas. Tiene una repercusión porque los excedentes de la federación, en lugar de darlos para apoyo al saneamiento de los estados, los concentra en un solo tema, que es el tema que mueve ahorita a todos los mexicanos, que es los sismos del día 7 y del día 19. Entonces los estados sufren ahí una reducción de sus ingresos que les participa la federación. Sin embargo, creo que todavía estamos en condiciones de salir equilibrados en el 2017. 2018, a pesar de que el paquete económico presentado el 8 de septiembre traía un crecimiento del 2.5 en materia de participaciones, se ha anunciado que en los próximos días habrá un replanteamiento en función de las tragedias que se han vivido y seguramente tendrá una repercusión negativa para los estados, más todo lo que representa la presión ya de gasto normal que tenemos. Sin embargo, nosotros hemos crecido los ingresos propios en un 17%, hemos reducido el gasto corriente, hemos tenido ahorros reales, no como aquellos programas que se presentan, programas de austeridad, ya no vamos a comprar galletas y ya no vamos a comprar agua de esta marca, sino de esta marca que es 10% más barata. Tenemos 115 millones constantes y sonantes que se han reducido del capítulo 2000 y del capítulo 3000 que son los servicios generales, los materiales y suministros que usa el gobierno, ahí hemos tenido reducciones importantes. Las medidas de austeridad han sido de verdad, no han sido nada más de papel. De viaje, de exhibición. Secretario, déjeme hacerle esta pregunta. Yo sé que el tema de los manejos financieros para los partidos políticos tienen que ver con autoridades electorales, sin embargo, ustedes han hecho un acuerdo con el Congreso del Estado a través del cual ustedes les han estado reteniendo, pues les han estado donando, decían los diputados, pero yo no sé qué tal tocaba este concepto, una parte de los salarios. ¿Qué ha pasado con esa figura? No, bueno, ahí los diputados que así lo consideraron redujeron su salario. No son los 27. Ese lo entregan, entiendo que es la mayoría de los diputados, o sea, hay uno o dos creo que lo donan por otro lado y es su derecho. Ellos entregan una cantidad a la Secretaría de Finanzas que íntegramente se va al DIF. No es un donativo que el Estado les dé a los diputados, es un subsidio que les dé a los diputados por ese salario. No, los diputados hicieron una reducción de 25 mil pesos, esa reducción queda en su presupuesto, sin embargo, lo regresan a la Secretaría de Finanzas y por acuerdo entre el Congreso con los diputados, esos recursos que ellos entregan se van directamente al DIF y el DIF los destina a instituciones de asistencia social. Se me pregunto porque había un legislador que decía, pues como no tengo certeza ni claridad, como que ya no lo voy a donar. Y bueno, pues decíamos, perdón, pero debe haber un rastro acerca de ese dinero. ¿Claridad debe de existir? Todo existe. Por transparencia, ellos a través de la Auditoría Superior del Estado o cualquier ciudadano, nosotros les podemos decir cuánto se entregó y íntegramente se va al DIF, íntegramente, y el DIF lo destina íntegramente también a instituciones de asistencia social. El DIF no se queda con ese recurso para su gasto operativo ni nada, todo lo entrega a instituciones de asistencia. Con este escenario con el que estamos llegando al segundo año de gobierno de Juan Manuel Carreras, encabezado por Juan Manuel Carreras, acompañado por todo su equipo y todo su gabinete, ¿cuál es la expectativa en materia financiera para este año? Es decir, ¿qué se va a lograr en este periodo? Si usted y yo nos sentamos a platicar aquí en un año, ¿qué es lo que me va a estar reportando? ¿Cuáles son los objetivos? Yo, el presupuesto tiene un corte al 31 de julio y el para efectos de informe del gobernador, pero el presupuesto tiene un año calendario, o sea, el presupuesto formal, la cuenta pública se rinde por año calendario. Sí presentamos un informe y el año que entra platicaremos cómo vamos al 31 de julio, al 31 de agosto del 2018, pero en este momento la expectativa está puesta en el 2017, en el cierre de 2017. ¿Qué se pretende ahí? Un presupuesto equilibrado, un presupuesto al igual que lo logramos en 2016, donde los gastos no superen a los ingresos y nos veamos en la necesidad de recurrir a créditos de corto plazo o recurrir a financiamiento con los proveedores o dejar de pagar algunos de los pasivos que estamos contrayendo. Pretendemos que al menos los pasivos del año se cubran en el año, si bien traemos arrastrando pasivos anteriores, los pasivos que estamos viviendo los podamos cumplir. Y ese es el objetivo inmediato de 2017, si bien tenemos ahorita la incertidumbre de cómo llegaremos al cierre del ejercicio a partir de estos acontecimientos que se han presentado y de la necesidad de la federación de voltear hacia las áreas de desastre y seguramente dejarnos sin oportunidad de gestionar algún apoyo extraordinario y ver también que las participaciones que todavía nos faltan de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no sufran una reducción importante que se vea en la necesidad del Estado de castigar alguno de los programas. Los programas prioritarios, los programas de educación, de salud, de desarrollo social están salvados. Pero dígame una cosa, señor secretario, ¿le cambia esto, esta coyuntura y para además esta visión de que algo se va a modificar en el presupuesto federal, ¿le cambia la visión a cómo se estaba construyendo el presupuesto para el 2018? Sí, porque estamos a la expectativa, hubo un anuncio del secretario de Hacienda recientemente de que a partir de los acontecimientos ocurridos el 7 y el 19, habría que haber un replanteamiento al presupuesto. Entonces, evidentemente estamos con esa expectativa. Nosotros estábamos ya trabajando con los criterios generales de política económica que se presentaron el día 8 de septiembre. Sin embargo, con este nuevo esquema, pues seguramente, y con este nuevo anuncio, seguramente habrá una repercusión y será negativa. Esperemos que no sea de alto impacto. ¿Viene este miércoles el secretario de Hacienda, el informe de gobierno? Está anunciado que viene por acá. No sé si para entonces ya tengan ellos replanteado el presupuesto. El presupuesto no se construye en tres días, entonces estaremos a la expectativa. Pero seguramente vendrá ya con una instrucción, digamos, un poco más clara de cuál va a ser la visión de la administración federal. No estoy cierto porque el presupuesto tiene muchas variables, el presupuesto federal. Entonces, en este momento están en un proceso ellos de analizar qué gasto no es estrictamente prioritario para poderlo destinar a los programas de reconstrucción de las áreas dañadas con los sismos. ¿No va a ser entonces el 2018 un año sencillo en materia financiera? En lo más mínimo. ¿Cuál va a ser la postura desde la Secretaría de Finanzas? Ya no hay estos excedentes petroleros que llegaban y que venían a reforzar los presupuestos. No, no, ya no hay vacas gordas. Ahora, secretario, ¿cuál va a ser la instrucción para el resto de sus compañeros? Si bien entendemos que hay, digamos, una división jerárquica muy clara en el gobierno del Estado, pues a final de cuentas, quien maneja el dinero, digamos, el sistema de administración, si tiene la posibilidad de decirles a los demás secretarios tengan esto en consideración. ¿Cuál va a ser la postura para este proceso? Bueno, yo estaba por sentarme, estoy por sentarme con el gobernador del Estado para hacer una revisión dividida en dos partes. Una primera parte, que es el cómo vamos, y otra cuál es la expectativa. El cómo vamos, ese ya no cambia. Ese ya lo tenemos bien definido. Lo que posiblemente no esté listo para cuando nos reunamos, que será en estos días, será cuál es la expectativa. Porque la expectativa cambia. Nosotros, el 87% de los recursos que recibimos son recursos federales, ya sean transferidos o ya sean participables. Ramo 33 o ramo 28 o ramo 12, todos esos ramos federales nos representan el 87%, antes nos representaban el 92%. Pero hemos hecho un esfuerzo importante en el Estado para reducir esa dependencia de la federación. Y, de todos modos, el 87% es mucho. Entonces, cuando ese 87% se mueve, también se nos hace algún movimiento telúrico en las finanzas. Finalmente, secretario, porque ya nos está sonando la chicharra del tiempo que se nos está rotando en este espacio. Finalmente, le preguntaría, señor secretario, ¿no lo vamos a cargar los ciudadanos? Es decir, no estamos a la expectativa de la nueva carga tributaria. No estamos contemplando ahorita cargas más allá de los derechos que están en unidades de la UMA. Esas se actualizan automáticamente. La UMA tiene un valor que va ligado con la inflación y hay algunos derechos que están catalogados en UMAs. Entonces, al momento que sube la UMA, sube automáticamente. Pero esperemos que no sea un incremento importante y es exclusivamente y de manera automática desde hace muchos años. Pero no nos van a revivir impuestos, no van a llegar a nuevos impuestos. Los ajustes, digamos, que están marcados en términos de unidades de medida. Secretario de Finanzas, José Luis Ugalde, muchas gracias por estar con nosotros en este... Erika, siempre un placer estar con este auditorio y pues cuantas veces me inviten, yo estoy siempre a su disposición. Se lo agradezco mucho, se lo aprecio. Muchas gracias, secretario.